Primer desfile en la historia de Chilecito. El Jardín Infantil, mis primeras huellitas, realizó acto conmemorativo a las glorias navales. Pese a que la institución educativa tiene menos de un año de trayectoria, ya demuestra estar generando lazos en la comunidad y reactivando el tejido social de Chilecito. En marco de la conmemoración de las glorias navales, el hito que dejó huella en la historia de Chile, al norte de nuestro país, continúa resonando en todos los rincones del territorio nacional. Es así que, en la pequeña localidad de Chilecito, al interior del Río Grande, Montepatria, el Jardín Mis Primeras Huellitas decidió realizar el primer desfile del sector en honor al combate naval de Iquique. El pasado lunes se llevó a cabo por primera vez en la historia del pueblo un acto conmemorativo del 21 de mayo, evento que se destacó por involucrar a la comunidad y demostrar un trabajo colaborativo de este desfile no solo fueron parte niños y niñas del Jardín Infantil, sino que también el Club Adulto Mayor de la zona y la Escuela de Chilecito. El Jardín Mis Primeras Huellitas es un establecimiento reciente, con menos de un año de trayectoria y, sin embargo, con acciones como esta, establece que son un aporte para el desarrollo del tejido social, reactivando las actividades comunitarias, fomentando la coordinación entre las distintas agrupaciones y siendo parte de la agenda educativa a nivel comunal. Marta Herrera, Presidenta de la Junta de Vecinos Villa Esperanza, destacó. Excelente, muy bonita experiencia, primera vez que se hace, esto nos ayuda también a tenerle más realce a nuestra población, hacernos un conjunto con el jardín y en realidad el jardín nos ha servido para ser grandes espectadores igual. De todas maneras, y esperamos seguir haciéndolo, poder estar en conjunto para acompañarnos mutuamente. Por su parte, Tamara Fernández, encargada del Jardín Infantil, detalló el trabajo previo a concretar la idea de realizar el desfile, agradeciendo también el apoyo de otras entidades del pueblo. Lo pensamos como un desafío, ya que el primer desfile que se hace en la localidad y con el jardín, con las tías del Jardín Infantil no podíamos no dejar hacer esto, ya así que estamos muy contentas de que se hiciera por primera vez acá en Chilecito el jardín y esperemos que sea muchos desfiles más. Mi primera Huellitas pertenece a la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji y abre sus puertas para ir en ayuda de sus madres, padres, trabajadoras, madres, adolescentes y estudiantes del sector, actualmente cuenta con una matrícula de 15 párvulos que van desde los 3 meses hasta los 3 años. Niños y niñas, familias y profesionales que forman la institución, buscando enriquecer a Chilecito y a su gente. Así sostuvo el alcalde de la comuna, Cristian Herrera Peña, quien destacó la iniciativa y los nuevos lazos que van naciendo. Bueno, acabamos de vivir un momento histórico aquí en Chilecito, el primer acto de las glorias navales que realiza el Jardín Infantil, mis primeras Huellitas de Chilecito, que lleva re poquito tiempo en funcionamiento y ya está involucrándose con la comunidad, de hecho pudimos ver al crudo adulto mayor con número artístico, vimos a la misma escuela participando en el desfile, así que contento de que este establecimiento que lleva muy poco de funcionamiento esté generando estos nexos y estos lazos con la comunidad, lo que les permite realizar un hermoso acto. Así que felices de la invitación y felicitar a la organización, al Jardín Infantil, por el hermoso acto que acabamos de hacer. El desfile del Jardín Infantil se une a la lista de actos conmemorativos por el mes del mar a lo largo de la comuna y sin embargo la propuesta se destaca y genera altas y positivas expectativas para el futuro de Chilecito, esperando que esta sea una de muchas jornadas de participación activa de la comunidad.